¡Suscríbete! Y les invito en esta oportunidad a escuchar esta especial charla realizada por Cari Sams, presentadora en The Mi Lente TV, a Marli Salas, líder social y empresaria. Hola linduras, hoy me encuentro con Marli Salas, lideresa política afrodescendiente y también una de las personas y mujeres líderes que rescatan nuestros alimentos ancestrales. Marli, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por estar acá y por encontrarte aquí y nos estás entrevistando. Estoy encantada de encontrarte en este evento que precisamente premia a los líderes y quisiera que nos hablaras un poco acerca de la gestión que estás haciendo con el pueblo afrodescendiente y ya que me contaras también acerca de los proyectos que estás haciendo para rescatar nuestros alimentos. Marli Salas es una amiga, una hermana con espacios políticos, sociales y culturales, los cuales he venido a lo largo y ancho de la estancia salvaguardando nuestra ancestralidad en nuestros territorios. Hace un momento te preguntaba y me comentaste que también manejas el tema de las medicinas ancestrales. ¿Qué tipo de medicinas? ¿Cómo las estás culturalizando? ¿Cómo estás informando al pueblo colombiano de que existen este tipo de medicinas, de que existen este tipo de alimentos? Estamos trabajando con las políticas públicas en las cuales nosotros como comunidades queremos que las políticas públicas étnicas o indígenas incluyan esta medicina alternativa para poder salvaguardar nuestras costumbres a nuestras comunidades. Que la medicina alternativa llegue al régimen de salud, un enfoque diferencial. Me parece súper interesante lo que nos estás comentando porque ya más que uno de mis sueños siempre ha sido poder fusionar la medicina tradicional con la medicina indígena. ¿Qué piensas de eso? Excelente, porque nosotros como comunidades merecemos un respeto y murieran menos personas en nuestras comunidades porque la verdad que tenemos que salvaguardar toda esta ancestralidad de que la medicina convencional se articule a la medicina ancestral. Ya que de ahí viene toda esta medicina científica. Ojalá puedan aceptar esto en los gobiernos, de que esa medicina y que esas políticas públicas en salud se puedan generar, ese impacto de que nuestras comunidades puedan salvaguardar y rescatar todas esas tradiciones. Marli, ¿a qué edad dijiste quiero informar, quiero velar por los derechos de las medicinas ancestrales, quiero velar por los derechos de las personas afrodescendientes de mi país? ¿En qué momento dijiste, este va a ser el camino que va a tomar mi vida? Bueno, yo vengo trabajando hace rato por ese liderazgo, vengo trabajando por la salvaguarda, por esa ancestralidad, por todo eso que se ha perdido, por recoger todo eso de nuestros antepasados y sacarlos a la luz. Ya hoy por hoy los pueblos afro, los pueblos indígenas se están notando más, están habiendo los enfoques diferenciales, los gobiernos están apoyando estas iniciativas. Bueno, nosotros como líderes, el trabajo es seguir. ¿Cuál ha sido el reto más grande que has tenido para poder lograr ese objetivo? ¿Cuál ha sido el reto más grande que has tenido para poder lograr ese objetivo? ¿Cuál ha sido el reto más grande que has tenido para poder lograr ese objetivo? Bueno, te diré que el llegar a la política, llegar a la política y cuando te cierran esos caminos, cuando tú llegas a aspirar a una curul y como mujer, como mujer pues tienes que afrontar todo eso que afrontamos las mujeres, de que no nos dejan, que nos quieren callar, pues hoy por hoy estoy amenazada, estoy amenazada por ocupar una curul, por dar esa voz a las otras mujeres, por querer lograr algo que no es fácil, pero que tampoco es imposible y que las mujeres se tienen que sumar porque tenemos que seguir abarcando y llevando esta voz, todas estas iniciativas a lo largo y ancho de nuestras instancias. Así es, desafortunadamente, Marli, te cuento que eres la segunda lideresa con la cual puedo intercambiar conocimientos y que me comenta exactamente lo mismo, que también ha sido desplazada de su territorio, que ha sido no una, no dos, sino numerosas veces amenazadas por esta gestión, que en realidad lo que hace es rescatar nuestros orígenes. Con respecto a eso, me gustaría que nos contaras cómo poder hacer procesos políticos funcionando el rescate raizal a través del arte y la cultura. Bueno, uniendo las comunidades, que más que caminando los territorios, uniendo las comunidades, tocando puertas, llegando a lo largo y ancho de la instancia a esas cabezas visibles a las que le tenemos que tocar la puerta como líderes para que no las abran, generando proyectos de comunidad, el voz a voz, llegando de casa en casa, uniéndote de la tierra a la comunidad, o sea, tocando las casas, uniendo a los niños, las madres cabezas de hogar, a los jóvenes. Hoy por hoy los jóvenes están apostando mucho a la política, al futuro de Colombia, al futuro del mundo, y queremos seguir con nosotros como líderes, que ya hemos venido salvaguardando todo esto, entregarle esto a ellos. Bueno, Marli, me gustaría hacerte una invitación a poder seguir esta entrevista a más profundidad, porque hablas de temas que me interesan muchísimo y yo sé que a las personas que nos ven también. Bien, entonces nuestra invitación es para que podamos volver a encontrarnos y ampliar esta entrevista. Con gusto, con gusto estaré, pues cuando quiera, pues puerta abierta Marli Salas, y te invito a Puerto Colombia. Vengo de Puerto Colombia, pues soy dueña de unos proyectos allá, que es el Festival Afrodescendiente. Como puedes ver, es llevar a la mujer negra a los espacios, a que la mujer pueda empoderarse políticamente, socialmente y cultural. También soy la dueña del Festival de Cometas, que se da allá en el mes de agosto. Pues Marli se puso a dar cuenta que falta en mi municipio y le quise regalar a las comunidades en pandemia, comenzando el año de la pandemia, ese festival, y te invito a que se dará en agosto. Y bueno, muchas cosas más, hay muchas sorpresas en Puerto Colombia, estás invitada. Y es un honor estar aquí representando a Puerto Colombia, en este foro de liderazgo internacional. Muchas gracias Marli, y bueno, ya saben, todos estamos invitados al Festival en Puerto Colombia, por allá los espero, y por último, para terminar esta entrevista, te invitamos a que le des un consejo a nuestros jóvenes del país. Bueno, a los jóvenes del país, a que apuesten, a que sigan soñando, a que saquen todo esto que llevan por dentro, a que le apuesten, y a que no olviden esta ancestralidad. Porque nosotros como líderes somos la voz, hemos estado instruñando nuestra historia, pero no queremos que ya cuando no estemos, eso se acabe, entonces los jóvenes quedan. Y por eso estamos sembrando y estamos dejando huellas, para que ellos las recojan. Marli Sala quiere dejar huellas, Marli quiere dejar un precedente. Y es que sí se puede, sí se puede lograr lo que tú quieres, los sueños. Y el estar hoy aquí es eso, el conseguirme en este foro internacional de liderazgo y ser invitada, pues eso es lo que se quiere, demostrarle a que podemos abarcar y llegar lejos a donde queremos. Así es, y como yo siempre lo he dicho, todos somos hijos de África, y que todos tenemos sangre afro. Por favor, apoyemos estos emprendimientos, apoyemos a estos líderes que nos representan, y por ahí nos estaremos viendo. Bye, bye. Chao. Amigas y amigos, gracias por escuchar nuestro podcast. Hasta pronto.